25 de abril de 2015, este Siloé City en el ensamble de los cables del cable aéreo de Siloé. Este Siloé City, Fundación Monaloo para el mundo entero. Y aquí vemos pues al operario de esta que se lanza hacia esta zona de las pilonas. Ya ustedes lo ven y tiene que llegar a esta cuerda de acá. Ya que estas dos cuerdas las están uniendo, son dos cuerdas de cables de acero que unen y después tendrán que meter otras cuatro. Ahí ya va a comenzar a rodar, va a comenzar a rodar. Siloé City, Fundación Monaloo 25 de abril de 2015, avance ahora que el cable aéreo de Siloé. Es Exclusión. Siloé City, Fundación Monaloo 25 de abril, para verbas se la rot lettó. Siloé City,COM Connectión podría estar ventilación en constante una.: Siloé City,BU dentro deranostas,馬 SV, Siloé City, bloqueро, confirmedchter 완�lo. Yonte Aérea 30 de abril de España.